Este fue también un golazo. Este, yo aquí, este, lo estaba viendo y digo, aquí primero. Ahí está Cristiano pidiéndomela. Qué raro. Y yo ahí con bronca, buscando el tiro, el tiro, el tiro. Pego, le pego, le pego, lo busqué, lo busqué, hasta que la encontré y la clave. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Hemos venido hasta Marbella, sur de España. Ahora os explico por qué estamos aquí para estar un ratito con Diego Forlán. Estamos aquí gracias a la invitación del diario Marca en este Marca Sport Weekend, que es una especie de encuentro de los mejores deportistas a nivel mundial. Forlán, al igual que otras grandes estrellas, están aquí. Precisamente con el uruguayo vamos a estar haciendo una pequeña reacción a sus mejores goles. Marbella es espectacular, ¿eh? Es espectacular. La verdad es que la gente de Marca se ha aportado también que quiero hacer un room tour, ¿vale? Para que veáis un poco dónde nos han metido. Bueno, un baño muy bien, muy apañado, qué guapo es. Y esto está muy bien, por lo que supongo que eso se abre y te puedes bañar mientras ves el resto de la habitación. Con su lucha, bañera, típicos armarios normales. ¡Honda! Fijaos, nos dan el... Estaremos aquí. Vamos a mirar. ¡Ey! Mirad. ¡Qué bien, tío! Aquí, al lado de la gente importante, ¿eh? Ebas Cerezo, Urbano Cairo, Amigos Tizaquico Catalán y Rodrigo Faez. La gente que manda el fútbol español. Así estamos, así estamos. Dos camas de puta madre, un sofá... ¡Uy! Tenemos unboxing. Espera, voy a abrir un poco aquí. Vamos a ver qué hay aquí detrás. ¡No te creo! Mirad qué vistas. ¡Guau! Esto es lo que voy a ver nada más despertarme. Es que puedo tocar el mar. Mirad. Mirad cómo toco el mar. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, vamos a hacer un unboxing de la gente de marca. Mirad que nos ponen aquí... Es una especie como de planning, ¿vale? ¡Uy! Ojo, ¿eh? Vino top. Botea de agua top. Esto sí que me parece top. Un polo. ¡Qué guay, tío! ¡Oh! Españita. Ahí está. Surtido de embutidos. Y una bienvenida de parte de la gente de Jesús Higuera. Pues ni tan mal, ¿eh? La verdad que os digo una cosa. Que Diego Forlán es uno de los primeros grandes jugadores a nivel mundial que yo cuando empezaba cubriendo el Atlético de Madrid entrevisté. Hace años, muchísimos años que no estoy con él y que no hablo con él. Y la verdad que no se va a acordar de mí. Pero me hace mucha ilusión. Ya os digo, porque aquella dupla que formaba con el Kun Agüero en el Atlético de Madrid fue mi primera gran experiencia a nivel profesional. Y... Dadme un minutito porque... ¿Sí? ¿Vale? Vale, venga, voy ahora. Bueno, no me enrollo más. Diego Forlán, top. Reacción a sus mejores goles. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, es un placer estar aquí con un campeón y con un crack de cracks, ¿eh? No lo sabes, pero la primera entrevista que hice yo cuando empecé en el periodismo profesional fue contigo. ¿En serio? Sí, te lo juro. Ya, estás en el Atlético de Madrid y top. Qué orgullo. Mira, lo que vamos a hacer es... Te voy a poner 10 goles que hemos escogido para que poco a poco puedas coger y comentarlos un poco, ¿vale? Yo siempre lo he dicho, digo, que has metido los mejores golazos de Néstor. Este, por ejemplo. Sí. ¿Tú te acuerdas de todos los goles que has marcado? Sí, sí, perfecto. Aparte me acuerdo de ese gol. Era un partido complicado. Era un tiro libre lejos. Nosotros estamos perdiendo 1-0. Se nos había ido en el primer tiempo Lugano. Vites es un referente. No sabemos lo que es, lo que era en ese momento futbolísticamente. Pero bueno, lo importante para todos nosotros. Somos como un capitán y lo que significaba en el equipo. Entonces la salida de él y todavía que nos hicieran un gol al poco tiempo que salió. Es un momento donde estamos ahí complicados. Y bueno, le pegué y hizo un movimiento que hasta el día de hoy no sé cómo se movió. Mira, esto me acuerdo que además Lona Reyo para la... Este fue el de la bota de gol. Ah, mira, es verdad. Sí, con el Almería. Es más, en ese momento el árbitro estaba hablando con él por algo que me estaba diciendo. Yo no había hecho gol en el primer tiempo. Y me quedé hablando con él y en un momento le decía algo de alguna jugada. Y veo que la pelota cae, queda ahí porque creo que era Pongol. Si no más Pongol, creo que cae, me queda agotando la pelota y ahí la agarré como viene. Siguiente, por ejemplo, este. También con la selección de Uruguay. En la semifinal, la magos de la tía derecha, pasa por arriba y lindo. ¿Cómo se te ocurre desde ahí? Ese fue lindo golpe, pero también reconozco que se mueve un poco el balón, pasa por encima de la cabeza de creo que de Heitinga, que fue compañero mío. No en ese momento, no estábamos, pero sí había sido compañero. Yo creo que también ahí el golero, el arquero podría haber hecho un poquito más, pero bueno, ahí se ve, ahí pasa. Como que hace un movimiento igual. Pero el efecto que hace, ojo. Sí, así, así, pero no fue de esos que hizo tanto movimiento, igual fue rápida. Fue un golazo espectacular también, y sobre todo, ¿dónde fue? Una competición de ese estilo. Este fue un golazo. Este fue un golazo. Este fue el, por ejemplo, top 5. No, no, sí, sí. No, no, esto es impresionante. Es que, ¿cómo se dice eso? Yo siempre digo, ¿cómo se te ocurre lanzar desde ahí tan rápido y tan fuerte? No, y de zurda. Sí, es verdad. Sí, más de 35 minutos. Yo siempre digo que, sí, obviamente que hoy en día muchos me pegan con las dos piernas, pero en ese momento era poca gente, creo que ahí era yo y alguno, pero de los derechos que le pegan, porque generalmente son más los derechos que le pegan con las dos, el zurdo, el zurdo, y generalmente es muy cerrado. Es verdad. Y creo que hasta el día de hoy, jugadores derechos que le hayan pegado 35 metros de esa distancia, creo que puedo decir que no ser el único. Ambidiesto, ¿no? Pero de esa distancia, de 35 metros de esos goles, este también es considerado para mí uno de los grandes goles que he hecho. Y no sé por qué no le pego de zurda. Ya, hay dudas, ¿no? Porque mirá, mirá dónde va la pelota, dónde la controlo. Sí. Me queda en realidad era más para una, podría ser una de zurda, ¿viste? Sí, pero la hace con el exterior. Y me da el exterior, el efecto me ayuda porque se va alejando el balón, ahí ve, y si la ves, ahí le pego y la bola va hacia allá, hace la parabola hacia afuera, lo cual le complica al arquero llegar a la pelota, porque termina cayendo en boquillada, ¿no? Qué bola. Sí, qué bola. Y me parece espectacular. Este quedó quinto o sexto de ese mundial, en 2002. Sí, de verdad, pero en 2002 es así. Este es en Bilbao, en San Mamés. Este es Raúl García, que estábamos jugando ahí, ahora hoy es jugador del Atleti de Bilbao, y decía, pegá esos bombazos tuyos, claro, me conocía a Villarreal, le manchocó, se pega el alguno, y ese fue lindo porque lo agarré de primera, que de primera no es fácil, este fue también un golazo. Este, yo aquí, este, lo estaba viendo, digo, ahí está Cristiano pidiéndomela. Qué raro. Sí, yo venía de hacer goles, venía jugando, y no sé por qué de un día para el otro, Ferguson me saca, y yo creo que Amnistro y ahí Ruth pide, en realidad, que era jugar solo delantero, y yo lo estaba acompañando, y bueno, estaba haciendo, tenía una racha positiva de goles, venía como diez partidos, ocho goles, y me pone el banquillo yo con bronca, porque en ese momento no me lo merecía, pero bueno, la decisión del árbitro, y me pone faltando quince minutos, y yo ahí con bronca, buscando el tiro, el tiro, el tiro, que había entrado, y dije, acá le pego, le pego, le pego, lo busqué, lo busqué, hasta que la encontré, y la clave. Qué golazo, tío, qué golazo. Además, se te nota mucho, pero no es para afuera, luego para dentro. Sí, buscaba el tiro, y Cristiano me la pedía, me acuerdo. Bueno, top tres, ¿vale? Sí, este le rompí el arco. Es que, derecha, izquierda, es que, de verdad, eres el tío que mejor dispara en la historia del fútbol. Sí, me favorece un poco la... toco un poco en el defensor, en el capital, y la pelota ahí hace una parábola más, pero le pegué el agarre de lleno, y dije, esta le pego, y le pego, y la clavo, la clavo en el arco. Espectacular, tío, espectacular. Mirá, en el calderón. Este es tremendo. Este era dos a cero, ellos estaban dominando, ahí ven a marcar Touré. Es que Valdés ni la ve. No, ni la ve. Ni la ve. Y increíblemente voy a hacer una cosa, hasta el día de hoy, esa pelota, cuando le pego, la toco, y sale sola fuerte. Buah, tío, increíble. Y aparte ahí se ve bien ahí. Valdés después de este partido me lo dijo, me dice, es que no la he visto. No sé cómo le he dado, porque no la he visto. Yo vi bien y me dice, cabrón, me dice, en una jugada, en un corno, me dice, cabrón, no puedes hacer ese golpe. Es que es un chicharrazo. Yo creo que aquel año metías uno de estos que era de cada tres. No, yo ese año hice 32 goles, 33 partidos de 33 goles, que venían la Bota de Oro y el Pichichi, y creo que 16 y 17 goles fueron nacidas fuera del área. No, no, ya te lo digo yo, porque además fue mi primer año narrando. Y bueno, este es el mejor del Mundial. Este fue considerado el mejor del Mundial, el que me dio la posibilidad de ser goleador del Mundial también, que por cantidad de goles éramos tantos, no me lo dieron, que para mí, no hablo por mí, hablo que se tendría que rever esa regla, porque yo había hecho cinco goles, igual que cuatro compañeros más, éramos cinco con cinco goles, pero después por minutos jugados o por diferentes cosas se lo terminan dando a Müller. Pero yo siempre digo, yo después tuve definiciones por penales, entonces cuando se tiene que dividir, me parece bien y me parece lógico cuando hay un empate, pero primero se tendría que ver definiciones por penales, porque al final esos goles valen. Yo había hecho un gol más, que no es considerado como gol, porque obviamente es una definición por penales. Cuando se emparejan los goleadores, ahí es donde FIFA tendría que rever la norma, y decir, bueno, si hay un empate, vamos a ver, ¿quién tuvo definiciones por penales? Si eso que tuvieron definiciones por penales empatan también, ahí vamos a los minutos. Pero no puedes ir a los minutos cuando hay jugadores que han pateado penales y los han hecho cuando los goles de penales, porque ahí me estás diciendo que los goles de penales no sirven. No, no, total. Y sí, la verdad que fue un golazo. Pues nada, Diego, que suscribiros si os ha gustado, dadle al like, comentad aquí abajo, activad notificaciones y sobre todo, Diego, un placer volverte a ver después de tantos años y esto ha sido el mejor vídeo de hoy, seguro.